La gente tiene miedo, 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 miedo. La policía avanza sin prevención para la gente con traducción, con traducción, con traducción. La policía avanza sin prevención para la gente con traducción. La policía avanza sin prevención para la gente con traducción. La policía avanza sin prevención para la gente con traducción. No, no, no. Esto no puede ser. Algo tenemos que hacer. ¿Cuánto tenemos que hacer? 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 ¿Cuánto tenemos que hacer?